Que te deje me abraces y me ves de vuelta a la casa Que te cuentes un cuento bonito y me hablas dormido Muchas veces quisiera oírte hablando soñando Aprovecha tu tiempo, tú eres la música Pesada la distancia y el tiempo no puedo olvidar Estas cosas que a veces de ti necesito escuchar Me iba, te llevo a tu casa de mar Cuenta un cuento, me iba, te vas viendo mi prima Me iba, me iba, te vas a mi fuerte, me iba Me iba, te vas a mi fuerte, me iba Me iba, te vas me dormir y me iba Me es otra vez, me iba Otras veces te siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son perfecto y mayor Mamá me apretaba mi hombro, seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen y todo Cuando era un niño y querías llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi amigas Con tus albergues sentado tomando bien En mis horas difíciles daba en tus brazos Me iba, te vas viendo mi prima Me iba, te vas viendo mi prima Me iba, te vas a mi fuerte, me iba Me iba, te vas viendo mi prima Me iba, te vas viendo mi prima Me iba, te vas viendo mi prima Tengo a veces deseos de ser realmente un chiquillo El pequeño que tú todavía crees que yo soy Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito ser Me iba, te vas viendo mi prima 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva!